En un camión, pasajeros, pisos que bajamos a Sonora Yo era cansado y con sueños, cuando subimos la señora Con unos pocas, dos negros, era cercana ahora Ahora llegando a los mochis, yo le digo en los modales Me pregunté qué yo se hace, me dijo que dejo la vez Que va para Maradena, a visitar a los pares Desde hoy con algunos tíos, practicamos muy bonito Me gusta usted, para mí, vos, y te animo un poquito Pero está tan alejado, es como dar un vestido Oye, si es bien Dabe un beso en la boca, pero que nadie nos vea Es importante que aquí se vuelva, agua fiesta, una aleja Y si va para Maradena, ahora voy para donde sea En Santa Caima, hasta abajo, siempre fui muy más atras Y no me ha querido tanto, no me la quiero avanzar A hacer un manual con santo, para que yo lo encontrara Y no me lo encontrara Y no me ha querido tanto, no me ha querido tanto El que durmió en mis brazos, que salió corrado Y al cantarme a sus corazos, el casco a su libertad